Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Este martes se presenta en los salones de la Embajada de Perú, aquí en Francia, Mar afuera, nueva novela de Grecia Cáceres, poeta y escritora peruana afincada en Francia desde hace 20 años. Publicada en Perú, esta novela por el Fondo Editorial de la Universidad César Vallejo, es un relato con conrasgos autobiográficos en el que el tema de la inmigración se impone desde las primeras páginas. Y precisamente para hablarnos de esta novela y de su trayectoria literaria, Grecia Cáceres ha sido tan amable de venir hasta a nuestros estudios. Buenas tardes, Grecia. Buenas tardes, gracias a ti, Jordi. Es un placer tenerte aquí entre nosotros. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Lima en 1968, nada más y nada menos, donde vas a estudiar lingüística en la Universidad Católica. Nacer en el 68 predestina de alguna manera a una vida, ¿no? Sí, es un año revolucionario en dos sentidos, porque por el lado francés con mayo 68, obviamente, pero en el Perú también hubo un golpe de Estado en 68 del general Velasco Alvarado, que era un golpe militar de izquierda, una cosa muy original, que marcó mucho nuestra infancia, porque todos los años 70 vivimos bajo un régimen militar, pero particular, que hizo la reforma agraria, pero también impidió, por ejemplo, la enseñanza de las lenguas extranjeras, nacionalista, puso en relieve también el quechua, lo puso como lengua oficial. Bueno, yo no me daba cuenta de eso, pero lo sentí, pienso que uno absorbe, ¿no?, por la piel. Hablando de infancias, ¿cómo fue tu infancia? ¿Y las lecturas te llevaron a estudiar una carrera de letras? Mi infancia fue una infancia muy feliz. Una primera parte en San Felipe, que es un conjunto residencial que era muy en boga en esa época, en un edificio hasta los ocho o nueve años, y después una mudanza que también fue bastante complicada para nosotros, al Monterrico, que era otro barrio residencial, entonces eso lo he contado en otra novela. Me inspiré de ese hecho autobiográfico, y la juventud fue capital para mí, los estudios literarios, la literatura peruana la descubrí en la universidad, puesto que yo estaba en un colegio francés, entonces la literatura francesa fue la primera, en la adolescencia y en la primera juventud, digamos, el gran paisaje maravilloso de la literatura peruana y la poesía. ¿Entras en la poesía gracias a la poesía francesa, quizás, o no? Sí, sí, Vallejo, por supuesto. Yo me gusta mucho la poesía francesa, clásica, hasta Racine, y en la universidad fue que conocí a toda la vanguardia peruana de poetas, César Vallejo, César Moro, Blanca Varela, todos esos autores de poesía que fueron para mí una revelación, y la poesía española, la poesía española muy bien enseñada en la universidad, digamos, ¿no? Precisamente has publicado en la novela... No es porque seas de España. No, por supuesto. El siglo de oro, por supuesto. Por supuesto, qué maravilla. Tu primer libro es de poesía, lo publicas durante la agitada década de los 90, de las causas y los principios, venenos y embelesos, todo por la causa poética, ¿no? Sí, exactamente. Fue casi como una primera publicación, que ahora, desde mi punto de vista, era bastante ambicioso como libro, bastante amplio, tocaba muchas temáticas, como la música, como la historia del Perú, y que lo publiqué en el 92, justo antes de... poco antes de partir a Francia. Y fue un año también capital, publiqué ese libro poco antes de que Abimael Guzmán fuera arrestado, y que dio... como que cerró esa etapa del Sendero Luminoso y comenzó la etapa del fujimorismo, ¿no? Entonces yo en ese momento me fui, y justamente esa especie de engranaje para mí fue bastante importante, ¿no? Y claro, ¿no? La guerra del Sendero Luminoso te pilla en plena adolescencia, ¿cómo la viviste tú desde Lima? Es una vida... fue una vida de adolescencia, juventud difícil, con problemas de violencia, problemas en la calle, por supuesto, los atentados, el miedo de los padres, el no salir tarde, el toque de queda... Pero ya habíamos tenido toques de queda en los 70, pero como yo era niña no me daba cuenta, pero en el momento en que uno empieza a salir, el mundo se empieza a cerrar en el mismo tiempo, ¿no? Entonces eso también da como un pie al imaginario. Pienso que eso también, el hecho de esas presiones, de no tener tanta libertad, hace que uno busque la libertad en el mundo interior. La poesía es una manera de escapar de ese mundo que no es demasiado agradable. Yo pienso que la poesía para... y todo lo que era el trabajo con el lenguaje era una manera de una especie de fuga, pero que al mismo tiempo te revela cosas del mundo, pero uno lo ve eso en un segundo momento, pienso yo, ¿no? Algunas veces has dicho, Grecia, que apreciabas la poesía por su inmediatez, gracias a los recitales, tienes un contacto directo con el público, ¿sigue siendo vigente eso? Sí, yo pienso que cada vez que se lee poesía en un lugar es como si fuéramos todos unos complotistas, ¿no? Todo el mundo se reúne alrededor de ese texto y siente cosas alrededor de ese texto y se transmiten como en ondas. Entonces es muchísimo más táctil, ¿no? Pero al mismo tiempo después hay otros tipos de lectura mucho más personales, quizás más profundos, pero la poesía permite ese contacto con la música, ¿no? ¿Qué pasa en Perú para que la poesía sea tan importante? Quizás nombres como César Vallejo, del que hablábamos. Sí, la poesía es muy importante porque forma parte del cotidiano, porque se organizan muchísimos recitales y revistas que van, vienen, viven, mueren, y la gente se reúne alrededor de poetas, van a escuchar poesía, lo cual parece casi... Anacrónico. Anacrónico, en verdad, y compra libros de poesía. Bueno, sin idealizar, creo que es un país en el cual la poesía tiene una vigencia particular. Imagino que lo primero que hiciste llegando a París fue ir a la tumba de César Vallejo en el cementerio de Montparnasse, ¿no? Por supuesto, hay ese movimiento inicial de ver a Vallejo y también de sufrir con él, porque es cierto que el sufrimiento de Vallejo al llegar a París, el desentrañamiento, la nostalgia, todas son cosas que viven, bueno, todos los que hemos vivido esta experiencia, el exilio, entre comillas, por supuesto, o del extrañamiento, ¿no?, del salir de su territorio hacia un territorio en el cual no somos las personas como debe ser. Entonces, a mí me acercó mucho la experiencia de Vallejo, ¿no?, y sobre todo la lectura de Vallejo como experimento verbal, ¿no?, como laboratorio. ¿Fue César Vallejo el culpable de que escogieras París como tierra de estudios? No, 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 no. Yo pienso que lo que me determinó más fue el estudiar en un colegio francés, que es el franco-peruano, el colegio de Lima, que fue una opción de mis padres, muy de ellos, muy de sus amores por la Francia y su cultura, que hizo que cuando yo terminé la universidad me pareció natural un tercer ciclo en París, y además, bueno, todo lo que tiene que ver con la literatura, ¿no?, todos soñamos con llegar a París en algún momento. ¿Nunca has sentido la necesidad de escribir en francés, tú que has hecho estudios en un colegio francés? Esa es una pregunta que es recurrente, pero quizás alguna vez, pero tendría que ser, tendría yo que asimilar muchísimas experiencias nuevas en francés. Yo pienso que la matriz del escritor es siempre la infancia, la juventud, quizás en el que el cerebro es más plástico, no sé. Pero, en todo caso, esta es mi quinta novela, Amar afuera, y es la única, la primera, en la cual menciono París. Entonces, ha sido también muy largo el camino, ¿no? Grandes escritores peruanos han pasado por París, estoy pensando en Mario Vargas Llosa, Bryce de Chenique. Porque, ¿cómo has vivido París, como un crisol literario, quizás has ido tras la pista de esos grandes peruanos? Yo hubiera querido, pero cuando llegué a París, bueno, el sueño este de la vida bohemia y de los escritores y del intercambio, no fue exactamente eso, no fue más bien otro tipo de descubrimientos, y más bien me aislé un poco en mi escritura, ¿no? Era una especie de espacio en el cual yo podía seguir escribiendo español, hablar de Perú, y empecé a escribir novela, que también es más de largo aliento. Entonces, entraba en trabajos más largos, en procesos más largos, y no lo viví como una exaltación de la vida literaria, ¿no? Eso vino quizás después, y para mí París es una ciudad muy buena para trabajar los textos, ¿no? Para tener esa parte un poco de la torre de marfil, más bien. Como nos decías, Marafuera es la primera novela en la que aparece París, pero también Lima, sobre todo, esa Lima caótica, que contrasta con el París, un poquito más ordenado, como tú nos dices. ¿Qué puntos de contacto encontrarías entre Lima y París? Son ciudades cosmopolitas, a pesar de todo, ¿no? Son ciudades muy vivas, que reciben muchos extranjeros. En el Perú, hasta hace poco, se trataba más bien de una migración interna. Y, bueno, ahora estamos recibiendo muchísimos extranjeros, por ejemplo, de Venezuela. Yo creo que es un país que siempre fue central, fue central en la época de los incas, fue central en la época de la colonia, y tiene una especie de rol un poco, quizás, de acoger y de concentrar estas fuerzas, ¿no? A pesar de que mucha gente no se dé cuenta, pienso yo. Y París es también una ciudad que atrae, una ciudad muy cosmopolita, que tiene ambiciones. Lima tuvo ambiciones también mundializadas, cuando fue la capital del Imperio Español de América, ¿no? Entonces, hay todo eso y hay también muchas nostalgias, muchos pensar en el pasado, en la grandeza perdida. Entonces, todo eso tiene que ver, ¿no? Pero París siento muchísimo más ordenada como ciudadana. París no tiene mar, no tiene mar adentro ni mar afuera tampoco. Echas de menos el mar, el mar limeño. Sí, mi mar es el mar limeño, el mar que no es como el del Caribe, ¿no? Es un mar gris, verde, agitado a veces, que refleja ese sol, que a veces no está tan presente. Y nos salva, nos da ese horizonte y nos salva quizás de ese cielo tan gris de Lima, ¿no? Como dice la tradición, la ausencia del mar es casi, es una falta existencial quizás, ¿no? Porque nosotros, yo no me daba cuenta la importancia que ese mar tenía como una especie de conversación conmigo y con los limeños, ¿no? Entonces, es un homenaje al mar de Lima, en efecto, como la poesía también, ahí tengo poemas que hablan bastante del paisaje. En tu novela, Mar afuera, precisamente, tu protagonista, Miranda, viaja primero a Puno, en Perú, y después a París. Entonces, ese sentimiento de ser extranjero supone un problema, pero sobre todo es un motor, ¿no? Para ella también, como para ti. Sí, ella tiene una extrañeza de naturaleza, tiene problemas hasta con su medio social, en el cual no se siente completamente dentro, ¿no? No quiere jugar el juego. Y su descubrimiento del Perú y del Perú profundo viene con este viaje un poco anecdótico, pero que la marca a Puno y, sobre todo, a Taquile, ¿no? Que es una isla extraordinaria en el lago Titicaca, que también es una especie de primer viaje, que marca un primer destino y que va a completarse con la partida a París, ¿no? Que ella va a poder verse desde fuera completamente, ¿no? Y yo creo que, a pesar de todo, tengo la idea de que los escritores somos gente un poco mal adaptada, ¿no? A las realidades en las cuales deberíamos normalmente sentirnos bien. Y eso también ello lo va llevando, ¿no? Como futura escritora, ¿no? Guardando todas las distancias literarias, ¿cuánto de Grecia Cáceres hay en Miranda? Bueno, Miranda... ¿Sois madre? Ambas, ¿sois madres? La experiencia de la maternidad es muy importante y yo siempre... Bueno, no digo que haya tenido la voluntad que aparezca, pero viene naturalmente, ¿no? No hubiera sido la misma novela si Miranda hubiera llegado sin sus hijos, antes de la maternidad. Hubiera llevado una vida totalmente distinta. La vida de tener niños pequeños hace que uno tenga que vivir también de una manera particular y quizás más concentrada también en el espacio del hogar, ¿no? Y bueno, tengo muchos puntos en común con ella, pero de carácter ninguno. Y nunca me han pasado cosas tan aventureras como la he pasado a mi personaje, ¿no? Pero creo que ha habido muchísimo de mi experiencia vital, decantada por la literatura, que he podido plasmar en este personaje, ¿no? Y no solamente en él, siempre hay varios personajes, ¿no? En que se va reflejando aspectos de la personalidad, ¿no? Grecia, Grecia, Cáceres has presentado ya Mar afuera, en Perú, pero imagino que presentarlo aquí en París debe ser algo muy especial para ti, ¿no? Es algo especial, en efecto. Tengo gran ilusión de presentar esta novela en París. Es para mí como un ritual, una cosa que es muy significativa para mí. Y además hacerlo en la Embajada de Perú, con el Servicio Cultural, Ana Lucía Carvajal, personas que me han acompañado, y además el SECUPE, Centro Cultural Peruano, con Yolanda Rigó. O sea, todas las personas que están haciendo que el Perú cultural se dé a conocer están implicados en esta presentación y en este proyecto. Y yo misma también he tratado de hacer lo posible para que el Perú contemporáneo, el Perú creativo, se conozca, ¿no? En Francia. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este martes para la presentación de la novela de Grecia Cáceres, Mar afuera, que ha sido editada en Perú por el Fondo Editorial de la Universidad César Vallejo. Muchísimas gracias, Grecia, por haber estado aquí con nosotros. Soy yo la que te agradezco. Permíteme también dar las gracias a Elena Abril, quien está detrás de los cristales al tanto de la realización de este programa, y enviar también un cordial saludo a nuestros oyentes que nos siguen a través de Radio Universidad de Guanajuato, en México. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención. Y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. El Invitado de Radio Francia Internacional. Gracias por ver el video.